Dos de los 11 procesados en el conocido caso Las Torres concluyeron con la presentación de sus pruebas de descargo. Este lunes, en el día número 41 de audiencia, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, testificó frente al tribunal como parte de su estrategia de defensa. Durante su intervención, que se extendió por aproximadamente tres horas, aclaró tener una mala relación con quienes lo señalan en esta causa. El empresario Roberto Barrera y el exfuncionario de Petroecuador y sobrino del excontralor Pablo Sely, Raúl de la Torre, aseguró que como gerente de la petrolera estatal intentó desvincular a de la Torre en varias ocasiones. Y que cuando Pablo Flores lo quiso desvincular tuvo presión, sí, es verdad, de Santiago Cuesta y presión de José Augusto Briones. Aunque Fiscalía apunta que Pablo Flores, el excontralor Pablo Sely, su hermano Esteban Sely y ocho personas más formaban parte de una estructura que solicitaba sobornos a las compañías glosadas a cambio de levantar esta sanción y pagar planillas, Flores aseguró que uno de los dos contratos que dieron origen a esta causa no fue glosado. Y antes de que hayan desvanecimientos de glosas de otros contratos, ya se hicieron pagos. Aquí hay actos de corrupción, hay, pero los corruptos no están procesados. De acuerdo a Fiscalía, este grupo habría solicitado el 20% de una factura de 20,3 millones de dólares que le deudaba Petroecuador a la compañía No Limit. El mismo grupo habría querido beneficiarse del 15% de un contrato de 35 millones con la misma empresa por un contrato en la refinería La Libertad. Se espera que en el transcurso de esta semana concluya la presentación de pruebas de las defensas.